Hola, ¿qué tal? Buenos días. Iniciamos semana, lunes 5 de abril, además, estrenando un mes. Aunque estrenamos la semana pasada, pero la gente no estaba en averiguar qué día era, sino en irse de la ciudad. Volvimos de Semana Santa y ojalá que todos ustedes estén con sus familias completas, para que puedan acompañarnos por todo lo que queda de despierta con CDN. Buenos días para Nelson, para Katherine. Venimos con una semana cargada de informaciones, con boche de la iglesia para los periodistas en este Día Nacional del Periodista. Felicidades para todos nuestros compañeros y colegas, y además con provincias que están llenas de agua. ¿Cómo les fue a ustedes dos? A nosotros nos fue bien. Yo digo que sobrevivimos. Aquí estamos a propósito del Día del Periodista y lo que dijo el cura, Arsenio Ferreira. Según él, esto está tan desacreditado que a uno le dicen periodista y tiene que decir, más periodista es usted, o el fresco. Pero ya aquí retornamos a la rutina, señores. En rato, lo que se desconectaron desde el jueves o miércoles, van a darse cuenta que el juicio Odebrecht sigue hoy, que sigue el debate del Código Penal y las tres causales, que todavía está en agenda lo de Defensor del Pueblo, lo de la Cámara de Cuentas, y va a chocar de bruces con la realidad cuando salga y se encuentre con el primer tapón. De retorno a la rutina, Cáter. Bueno, Nelson, Yuliza, hoy Día Nacional del Periodista, solamente un mensaje para la Iglesia y para nuestros colegas, que hay muchos, la mayoría, con muchísimo prestigio, con muchísima autoridad moral. Hay que decirlo de la siguiente manera, Nelson y Yuliza, si ladran, si ladran los perros, es porque vamos por un buen camino. Vámonos al contenido del programa. Iniciamos la semana analizando el Plan Nacional de Desarme Ciudadano presentado por el Gobierno. Hoy nos acompaña Víctor Castro, Viceministro de Interior y Policía. La Iglesia Católica remete contra los periodistas. A propósito de ello, hoy entrevistamos a Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas. Una Semana Santa marcada por el desorden y la salida en masa de la ciudad. Varias provincias en alerta por inundaciones. Las muertes por Claren vuelven a hacerse presente en la Semana Mayor. Vamos a ponerlos al día de que amaneció siendo noticia en República Dominicana en las portadas de los principales diarios que circulan en el país de forma impresa. Vamos con nuestro compañero Francisco Medrano, que sé que estuvo por el sur por su natal Pedernales y la pasó muy bien por allá. Francisco, bienvenido de vuelta. Adelante. Gracias, Yulisa. Así es. Pues conociendo nuevamente la zona sur del país. Feliz inicio de semana. Saludos y felicitaciones a todo el equipo de Despierta con CDN en esta conmemoración del Día Nacional del Periodista. Vamos a iniciar con las informaciones en los periódicos que circulan a nivel nacional y lo hacemos de inmediato con El Caribe, el periódico de nuestra casa. Bueno, pues en el día de hoy, El Caribe trae las siete palabras en el sermón de la Iglesia Católica, la cual condena la corrupción, los despidos y también la desprotección social. La gráfica principal en esta portada corresponde a decenas de feligreses que asistieron ayer a la Catedral Primada de América para la celebración de la Misa de Resurrección, donde Monseñor Francisco Osoria los llamó a pensar que la pandemia pasará así como creen que Jesús resucitó. En la margen inferior, bueno, pues apreciamos la gráfica que corresponde a los pasados días del azueto por Semana Santa, en el que miles de bañistas acudieron en masa a la playa de Boca Chica. Vamos con otra información que va en color gris. Y estamos viendo una información que está en color amarillo en nuestra portada. El siguiente llamado se pregunta, ¿Cumplió Marcha Verde su papel frente a la corrupción? Bueno, otra información destacada en esta portada es que las clases, las clases presenciales empiezan desde mañana martes. En cuanto a lo sucedido con la pareja asesinada por la policía, este diario apunta a que el dictado de la coerción por el asesinato de la pareja será el próximo miércoles. Y también recoge que la generadora eléctrica Seaworth instalará planta que operará con gas natural, aunque los expertos la rechazan. Vamos a compartir ahora con ustedes el periódico Listín Diario. De inmediato vamos a ver su portada en el día de hoy. Y su titular principal dice que retiran de golpe a 350 oficiales de la Policía Nacional. Esto debido al nuevo plan de reforma policial que realiza el gobierno y ocurre en medio del reclamo de una profunda depuración de ese cuerpo. Este diario trae la fotografía de parte de las familias que crearon un barrio dentro de tres escuelas abandonadas. Se trata del barrio Freddy Veras Goigo, en el sector Los Alcarrizos, donde hace un mes estos ocupantes piden la intervención del gobierno para superar las condiciones de hacinamiento en la que vive. En otra nota, el Listín Diario destaca en su página principal que muere a los 202 años el cazador de gazapos del Listín. Manuel Campos Navarro tuvo por más de 30 años la responsabilidad de elaborar el crucigramas del periódico Listín Diario. Mientras que en materia política, este impreso reseña que el gobierno tropieza con varias piedras en su camino. Ahora vamos a compartir con ustedes el periódico Diario Libre. De inmediato presentamos su portada correspondiente a este lunes y vamos a leer su titular principal que dice de la siguiente manera. Mesit suspende ingresos de nuevos estudiantes a la carrera de educación. La institución revisa la meta presidencial para formar mejores docentes, ya que se procuraba preparar a 20.000 maestros de excelencia, pero solo 5.000 superaron las pruebas de acceso. En la fotografía principal de este periódico, pues los feminicidios corresponden a 23 en lo que va de este año. 23 mujeres asesinadas. Lamentable información. Por otro lado, este impreso también destaca que el Ejecutivo retira a 350 oficiales de la policía. En otro apartado, también informa que el presidente viajará a la Cumbre Jefes de Estados, que se celebrará en Andorra el próximo 21 de este mes. También el periódico Diario Libre nos trae la siguiente información y es sobre las diferencias entre el Miner y la ADP. Esto afectaría el regreso a las aulas. Y ya por último, recoge que el COE reportó 18 muertes durante la Semana Santa. Ahora vamos a compartir con ustedes las actividades colocadas en agenda para este lunes. A las 9 de la mañana, misa por el Día Nacional del Periodista. Esto será en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, en la calle Doctor Horacio Vicioso, en el Centro de los Héroes, al lado del CDP. A las 10 de la mañana, emisión de la primera apta del proyecto de eliminación de trámite para la legalización de las actas del Estado Civil. Esto será en la avenida Rómulo Betancur, número 531, casi esquina Caonago. A las 10 de la mañana, reanudación del juicio de Bretz en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y a las 11 de la mañana de hoy, hay una rueda de prensa del Centro de Operaciones de Emergencias en la sede del COE. Pues así andan las portadas de los periódicos que circulan en el país en este lunes. Y las actividades en agenda de interés de cobertura noticiosa. Retornamos contigo, Yulisa. Gracias, Francisco. Bueno, y vamos a saludar a los que están sintonizándonos a través de Facebook Live. Saludos a Francisco también. Feliz día, amigo del periodista. Está tempranito, Roque Roquito. Muy buenos días para ti, Roque. Quien nos felicita también por el día, el periodista Alejandro Arias, Reinaldo Castillo. Dice que en Rancho Arriba hay mucha, pero mucha lluvia. Decía Nelson que en la línea noreste eso fue lluvia y lluvia todo el fin de semana. Bueno, acá en la capital tuvimos agua, cero fue anoche. Algunos se sorprendieron. Estaba avisado. Además, Nelson Suriel lo dijo el pasado jueves en su pronóstico extendido. Cristian Chávez está con nosotros también. Saludos, Cristian. Luz María García, Nancy de León, Anabel de León, mi madre querida desde Tenerife, Santa Cruz, España. Luz María García, también Carlos Cadamaño, Quilvio Peña. Kelvin Manuel González Osoria. Luz María García. Ramón Vázquez, mi larguello. Francisco Aquino Mejía. Todos ellos nos envían felicidades por el Día Nacional del Periodista. Saludos para ustedes y hacemos la primera pausa acá en Despierta, González. Vamos a pasar balance a lo que ha sido la Semana Santa y además un fin de semana que ha tenido inundaciones con videos célebres en redes sociales que inclusive ha llevado vehículos con gente adentro y se los ha llevado la corriente. Hay varias comunidades y vacacionistas que quedaron incomunicados tras el desbordamiento de varios ríos y arroyos en diferentes municipios de la provincia de Ajabón. Tenemos un resumen de todo ello con nuestro compañero Ramón Medina. Fuertes crecidas de ríos, arroyos y cañadas se registran este domingo en diferentes municipios de la provincia de Ajabón ante los contantes aguaceros acaecidos en las últimas horas en toda esta región fronteriza. Según han expresado las autoridades de los organismos de socorro, la gran cantidad de lluvia ha provocado el desbordamiento de los diferentes afluentes pero que hasta el momento no se registran inundaciones ni deplazamientos de personas. Todos los ríos de la provincia que están sucios y fuera de su cauce, los que más han bajado con un poco más de creciente son el río Vinaje en el municipio del Pino que en este momento tiene una buena creciente pero está un poquito lejos de la ciudad y no inunda a ninguna casa de por ahí. Y el río Masacre que anoche hizo una buena creciente pero nosotros sabemos ya cuando llega a un punto si va a inundar tres barrios de Ajabón como son La Mara, Hoyo, Del Puerco y el barrio Cepín. Cuando nosotros vemos que llega en Loma de Cabrera a ese punto ya sabemos que va a inundar aquí. No obstante, residentes en diferentes comunidades del municipio Restauración reportan la obstrucción de varios puentes y caminos vecinales los cuales han dejado incomunicadas a esas comunidades. Entre los ríos que registran desbordamiento este Domingo Santo se encuentra el río Masacre en el municipio Loma de Cabrera, el río Inaje en el municipio del Pino, río Las Agüita en la comunidad Los Cerezo y Cruz de Cabrera del municipio Restauración así como también el río Neita, el cual mantiene incomunicada esas demarcaciones. En Dajabón, capital de la frontera para CDN, Ramón Medina. Ahí está, el efecto de la naturaleza, eso no hay quien lo pare. Lo que puede cambiar es su grado de conciencia ante la naturaleza. Vean lo que ocurrió en Santiago Rodríguez, también este fin de semana. Una yipeta, bueno, un sujeto que iba a bordo de ese vehículo, eran dos. A bordo de esa yipeta que intentó atravesar un río que ya estaba crecido, ¿no? Van a ver las imágenes, es impresionante. El video dura dos minutos. Yo no sé si ustedes recuerdan una película de terror que se llamaba El Proyecto de la Bruja de Blair. Bueno, este es el proyecto de los inconscientes de Santiago Rodríguez. Ellos sabían que el río estaba crecido y aún así dijeron, vamos a darle para allá que eso no es nada. Miren, chequen lo que pasó. Vamos a escuchar el ambiente. Bueno, gracias a Dios podemos medio reírnos de lo que ocurrió allí porque no pasó nada, ¿eh? Porque esas personas lograron salir del vehículo. Hay otro video en donde posteriormente se ve cómo salen de ese difícil, de esa difícil situación. Lo único que perdieron fue el vehículo. Perdieron el vehículo, pero bueno, la vida la preservaron. Pero fue delicada la situación. Entonces, la naturaleza, contra la naturaleza no hay nada que hacer. Porque usted puede ser consciente o inconsciente. Es realmente agobiante ver esos dos minutos de video, ¿eh? Si usted no ve el segundo... El comportamiento de la gente cuando se entran en estos ríos desbordados puede ser hasta imprudente. Claro. Por cierto, la mano del dominicano siempre llega para ayudar al compañero y se reunieron los vecinos, las personas que estaban por el río y sacaron a las personas del vehículo que se llevó el río. Pero, claro, mucho más abajo, ellos corrieron por el borde y pudieron sacar la gente. Pero fue un comportamiento inadecuado haber atravesado un río que ya estaba desbordado, que tenía una corriente fuera de control, como pasó con el camión que se ve en la historia anterior. El camión tenía agua hasta aquí arriba, hasta la frente del camión. Y también tuvieron que sacar la gente. Ahí está el video, sí. Dicen que el agua siempre busca su cauce, que los ríos siempre buscan su cauce original. Y esto es lo que sucede cada vez que hay lluvias desproporcionadas. Es más, cuando caen cinco gotas de agua, República Dominicana se llena. Y la gente tiene que comprender cuál es el comportamiento que le toca. Yo creo que los individuos de la Yerpeta no conocían ese río. No lo conocían. No lo conocían ese... Lo sorprendió. ...ese río. Pero a propósito de que Katherine habla de gente consciente o inconsciente, la educación cívica de la gente, eso, hay que trabajarlo en este país. La gente va a la playa y está el ejemplo de la playa de Samaná. Las terrenas. Qué barbaridad. La gente va y deja sus desperdicios, sus desechos, su basura y se van. Y le dejan eso a las autoridades. Eso da vergüenza y pena. Pena ajena. Miren para allá. Ahora, las terrenas fue una sola fiesta este fin de semana. Ahí no se podía pasar, ahí no había supermercado que la gente pudiera entrar, no había bar que tuviera vacío, no había toque de queda que mandara la gente para su casa. Señores, las terrenas... Katherine, la macarilla brillaba por su ausencia y el distanciamiento también. Así quedó. Sin embargo, yo creo que eso fue lo que se propició. Eso fue lo que se propició, justamente, al no endurecer la medida, al no poner una hora más corta y al hablar de un operativo que la gente se iba a tirar a la calle. No, yo le hice por eso responsabilidad individual. Yo ahí difiero. Difiero. Sí, evidentemente aquí no se le puso control a que la gente fuera, pero la gente podría ir de manera responsable. Mira, usted le puede decir que usted vaya donde quiera, pero si usted no es capaz de la basura que usted genera, ponérsela en un bolsillo o en una mochila o en donde sea y llevársela para su casa. Eso es educación. No, usted es un cochino, un cerdo, un cerdo. Eso no tiene la otra palabra. Eso es educación individual, eso es educación personal. Eso da mucha vergüenza, eso es muy mal del dominicano. Pero, imagínate que la gente no hubiera dejado la basura, igual hizo la fiesta, igual se violó el distanciamiento, igual no se pusieron la mascarilla. Y era un tumulto permanente hasta la amanezca. Eso fue lo que pasó en las terrenas este fin de semana y así pasó en otros lugares. Y la policía pasaba por ahí, en las playas sacaban a la gente de la playa, pero en las fiestas no se metían. Eran poco policía para la cantidad de gente que estaba fiestando. ¿Qué podían hacer? Por cierto, la policía que está caliente desde la semana pasada. Bastante caliente. Bueno, el asunto de la irresponsabilidad individual, de la falta de educación, porque hace falta de educación, de pequeños y grandes. Pero siempre viene la mano amiga, ya el alcalde de la terrena, de ahí donde estaban todos esos desperdicios. Él dijo que ayer mismo, ayer domingo, inició un operativo de limpieza, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, Esteban Eduardo Polanco, que así que se llama el alcalde de la terrena, manifestó que en el operativo estarán involucrados miembros de la defensa civil, de la policía municipal, así como el cuerpo de bomberos, para dejar la playa nítida, limpiecita. Muy bien por él. Le tocaba. Porque la gente hizo de las suyas. No hay duda. Sí, mire, pero yo... A ese nivel de basura, yo no sé, van a tener que pasar unos cuantos días limpiando, ¿eh? Yo creo dos cosas. Es una vergüenza. Yo estuve viendo la cobertura de CDN el sábado, por largo rato en la mañana, y vi que por lo menos en muchos de los ríos populares, la afluencia de bañistas fue mínima. No sé en qué operó. Yo creo que tuvo mucho que ver también la prohibición de venta y de consumo de bebidas alcohólicas y medidas estrictas de las autoridades. Pero se cumplió eso, Nelson. No, mínimamente. Yo pasé por varios lugares donde no se cumplió eso. No, yo sé que no, pero en muchos de esos balnearios de la cobertura de CDN, digo, la policía, la defensa civil, requisaban los vehículos antes de entrar al área. Sí. Y lo dejaban después. Y chequeaban que no hubiera bebida. Yo creo que por ese lado, en parte, funcionó. Incluso, hay que ver ya el informe final del COE. Creo que eso también, la prohibición de la venta de bebidas y de consumo en lugares públicos, podría haber contribuido. Incluso, si fue eficaz, eso podría servir para otro fin de semana. Es así. Porque, que la dignidad individual, para que la gente beba, que libre comercio. No, medidas. Que haga lo que usted quiera. Una semana santa, un año trancado, y después le dicen que se vaya otro fin de semana. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Por cierto, oigan esto. Estuve revisando algunos datos con respecto a la semana santa, esas cifras rojas, o negras, que arroja el COE. En el año 2017, se recuerda en la época reciente, como la semana santa, con menor, con menos muertes. En este caso, en 2017, fueron 15 personas fallecidas, reportó el COE. En el 2018, fueron 30. En el 2019, eso fue, fueron 33, y se recordó como una de las, eh, de las más violentas, por decirlo de alguna manera. La semana santa pasada, la de 2020, recordemos, estábamos prácticamente entrando en la cuarentena. Se decretó el cierre absoluto el 15 de marzo, y lo que ocurrió por esos días, fue que empezó la gente a morirse, pero por el consumo de clerén. Recordemos que a Sánchez Cárdenas se le preguntó, ay, ¿qué es lo que pasa con el clerén? Y no había dato certero, pero 11 personas fallecieron por consumo de clerén el año pasado. Este año, ojo con esto, ojo con esto. Espérate. Sí. En un momento, Sánchez Cárdenas paró el conteo en 164 personas. Exactamente. En un anteriormente. Recuerden que hacían competencia, las estadísticas del COVID. Sí, con la de clerén. Hubo un momento en el que competía con la del clerén. Exactamente, pero en el primer momento, el primer día fue eso. Pero en Semana Santa, el clerén siempre tiene sus muertos. Sí, fueron 11 muertos por Semana Santa el año pasado. Y después eso siguió, eso siguió. Pero este año, este año tenemos a personas también fallecidas por consumo de clerén. Dice el COVID que hay 24 en total fallecidas por accidentes de tránsito. Y hay un trabajo de Listín Diario en donde señala que hay, ojo con esto, parece un chispazo, Nelson, entre el COVID y la Policía Nacional, que repetimos, no está en su mejor momento. Ellos siempre dan un chispazo. Dice el COE, estas son mis cifras, estos son los muertos del operativo. O sea, los que han muerto por accidentes de tránsito, los que han muerto ahogados. Pero yo no tengo que ver con las cifras de violencia. O sea, las personas que han muerto por enfrentamientos, por... No, eso yo no sé, que informe la policía. Y la policía dice, no, no, que informe el COE. Pónganse de acuerdo. Sí, pero... Pónganse de acuerdo. Vamos a precisar, porque el general Méndez, general retirado, es muy específico. El COE, lo que fiscaliza o supervisa es accidentes de viales, ingesta de alcohol... Y ahogamientos. Ahogamientos y también intoxicación por alimentación. Son esos cuatro. Entonces ellos dicen, no tenemos nada que ver con... Pero la policía dice, no, 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 que informen ellos. Lo que pasa es que las riñas, las muertes por violencia pertenecen a riñas o son simplemente homicidios. Y esas son cifras que realmente las maneja la Policía Nacional. Tiene que dar la Policía Nacional. Entonces no les toca necesariamente al COE, porque el COE tiene un abanico de cuatro o cinco posibilidades. Sin embargo, las cifras de muertos por Semana Santa son las mismas. Hayan muerto por una riña después del alcohol. Lo que pasa es que el origen de las riñas generalmente no los registra el COE, sino que los registra la policía. Pero en sectores donde la gente tomaba de una manera desproporcionada y a cualquier hora, pues sí se dieron algunas riñas y hubo varios muertos por eso. Pero el COE no los recoge porque ellos no asumen que necesariamente murieron por Semana Santa, porque salieron a un balneario, porque salieron de la ciudad y se accidentaron en carretera, sino que aún estando dentro de su sector, ellos se encontraron en las condiciones de verse envueltos en un acto violento y eso genera una denuncia a la Policía. Y ahí es donde está la diferencia. Lo que me sorprende es que la Policía diga que lo diga el COE. Exactamente. El COE ni siquiera registra eventos en lugares donde ellos no están presentes. Ellos dicen, vamos a tal carretera, a tal balneario. Algo anecdótico, hace un par de años, dos o tres años, una autoridad edilicia de Villa Altagracia que se ahogó porque se tiró a un río, porque su casa estaba del otro lado del río, allí estaba su esposa o su querida y él fue desesperado a salvarla. Entonces decía en ese momento generalmente que fue una acción temeraria, una temeridad que el hombre se tiró sabiendo que el señor estaba crecido. Entonces ni siquiera contabilizaron eso. Yo no le hago caso nunca a la cifra de muertos del COE en este tipo de efectividad, en este caso de jueves a domingo, porque en este fin de semana, eso pude yo comprobarlo más de una vez en mi labor periodística. Fallecen de 10 a 13 personas todos los fines de semana y mucho más cuatro días. Entonces que mueran 10, 15, eso es cotidiano. Los accidentes viales, la temeridad del motorista. O sea, chequeen la cifra, 24 o fallecidos. Sí. Vamos a ver que más del 50% son motoristas. Son motoristas, así es. Y esas cifras todavía no son concluyentes. No, todavía falta el balance del domingo. Faltan las del día y día. Y estamos hablando de lo que bien comenta Yulisa, que en teoría, en teoría, estamos todavía en pandemia. Todavía están vacunando gente. Hay un detalle con el tema de la segunda dosis. Antes de la vacunación, el COE siguió dando unos boletines, unas ruedas de prensa que no tienen utilidad. O sea, yo vi la del, vengan conmigo, yo vi la del sábado a las 11 de la mañana y cuando el general Méndez terminó su informe, dijo, hay preguntas. Y dijo, bueno, si no hay preguntas es mejor. Y se acabó la rueda de prensa. Bueno, la del canal 4 parece que por obligación... Estaba como un jarto el general Méndez. Parece que por obligación hizo una pregunta. No hay preguntas porque eso puede hacer lo individual el general Méndez, fuera de una rueda de prensa. Pueden tener la nota escrita. Entonces, un protagonismo, tanto muerto, tanto fallecido, en esa rueda de prensa del sábado a las 11, fue que una periodista de la línea noroeste preguntó por un tiroteo. Y ahí generalmente... Ahí dijo eso. Eso es la policía. Eso no somos nosotros. Eso no somos nosotros. Pero bien... Y ciertamente es un cifra de la policía. Es así. Pero el chispazo está en que yo no sé por qué la policía salta a decir, no, que informe el COE. No, informen ustedes. Esa es su responsabilidad. Por cierto, acaban de sacar a 350 oficiales de la Policía Nacional. Dice un periódico de Circulación Nacional que Abinader barrió con la uniformada. No sé, no sé. Eso es peligroso. Además es un tema. Hay 350 personas que sabían trabajar con un arma de fuego y que ahora se han quedado sin trabajo. Yo no estoy diciendo que son todos unos delincuentes. No. Yo lo que estoy diciendo es, ojo con eso, hagan además un trabajo de investigación serio, expliquen por qué los han desarticulado, si lo van a explicar o a lo mejor no lo explican. Deja hablar sin conocimiento profundo del caos. Esa gente de hace tiempo seguro estaban para retiro. Y seguro hay ojo 300 más que estaban para retiro. La policía no puede retirar en mucho menos grandes cantidades porque no tiene los recursos para las pensiones. Ni las fuerzas armadas. Por eso es que lo dosifican. Entonces le dieron ese ramplimazo, ese bandazo. Y yo creo que debe estar el dinero ahí. ¿Tú crees que es un golpe de comunicación después de lo de Lisa y Joel la semana pasada? Bueno, a mí no me gustó. Creo que fue una falta de tacto porque mucha gente con razón, incluyendo algunos medios, dice, en un momento que la policía está caliente o que está... Quita el 350. Eso puede ser un golpe de efecto. Puede ser un golpe de efecto. Un golpe de comunicación. Sin embargo, había una deuda y todavía la hay porque esas 350 personas no ponen al día el retraso que hay con los militares y policías que hay que poner en retiro o en pensión. Algunos les dan de baja de forma deshonrosa, pero estos de ahora no son de forma deshonrosa. Que son un retiro simple, que los mandan a su casa. Solamente por mencionar uno, el caso de Obaldo Cepeda y Cepeda estaba pasado con más de 20 años para que lo pusieran en retiro. Y lo vinieron a poner en retiro ahora, hace una semana. Y eso pasa con una cantidad enorme de militares y policías. Que, por cierto, este miércoles es el conocimiento de la medida de coerción de los seis miembros de la Policía Nacional que acribillaron a Elisa y a Joel en Villa Altagracia. Estos dos jóvenes que venían de evangelizar en una comunidad de Villa Altagracia. Y la policía dijo que ellos en una confusión le dieron 27 tiros. A ver si usted cree que alguien se puede confundir con 27 tiros con ametralladoras y con AK-47 con pistolas o con armas de alto calibre, como andaba la policía esa noche. ¿A quién esperaba la policía para acribillar? Porque sin duda no era para apresarlos. Han pasado de esto ya tres días. Y la Policía Nacional no ha podido decirle a este país cuáles eran los dueños de esos 27 tiros que ellos le iban a dar sí o sí. Porque lo que ha quedado demostrado es que la Policía Nacional no estaba buscando un vehículo Kia K5 Blanco para detener a las personas que estaban dentro. Lo que está claro es que la policía estaba persiguiendo un vehículo parecido o similar y aún sin verificar la placa le dio 27 tiros. El cuerpo de Elisa tenía 17 disparos en el cuerpo. 17 impactos le dieron a esa muchacha. Y dice uno de sus acompañantes, que resultó ileso, que ellos, que no sabían por qué los estaban acribillando, obviamente porque ni siquiera lo mandaron a detener. La policía no prendió la luz para que la gente supiera que los estaban persiguiendo nunca. La policía no les avisó que los estaba tratando de detener nunca. Y ella solamente decía, señor, ten misericordia de nosotros. Eso era lo que ella gritaba dentro del vehículo en su desconocimiento mientras los acribillaban. La policía miente. Y miente de manera descarada y deliberada. Y todavía la Policía Nacional no puede decirle a este país de qué se trató esa confusión, porque no hubo confusión y ellos lo saben. La policía miente y le falta el respeto a la vida de los ciudadanos. Los desconsidera, los acribilla. Y ojalá que en esta ocasión hayan consecuencias, porque ellos no son lo primero. Ahí salió la mamá del coronel que mataron hace aproximadamente un mes, diciéndole al presidente que por el de ella, el presidente no se indignó. Y se empezaron a salir familiares de otras personas, a los que también la policía había asesinado a quemarropa, los había acribillado o simplemente los había sometido a violencia policial y los había matado. Pero la policía no responde ante eso, la policía no dice nada. Solamente cuando se sienten atacados por los medios de comunicación, eso mismo que hoy critica la Iglesia, simplemente dicen que ellos están siendo objeto de una campaña de difamación. Si 27 tiros a un carro como ese y a dos personas inocentes, es una campaña de difamación. Entonces la policía que averigüe de qué tamaño es el hoyo que va a ser para meterse. Porque la Policía Nacional en este país está perdiendo cada día más la poca credibilidad que tiene. Los ocupantes de un carro blanco estaban condenados a ser acribillados porque lo que se dice es que hubo un robo o algo anormal en Bonao y que se movían en esa dirección norte-sur en un vehículo blanco y la policía lo estaba esperando. Tienen que aclarar muchas cosas. Y a propósito de aclararles de lo que tú mencionas, la madre del coronel piloto de Valverde, ustedes recuerdan aquel video dramático, una persecución por distintos lugares hasta llegar a los frentes de su casa y ahí lo mataron. Dice esa madre indignada que los responsables de ese crimen están en operaciones especiales de Mano Guayabo en un risoro. Yo sé lo que ella quiere decir. Alguna gente lo manda en operaciones especiales. Usted lo ve sentado en una matica. Eso es un premio. Un premio. Reciben sus familiares, no comen del chavo porque le cocinan aparte, tienen sus celulares. Entonces que se investigue por qué esos policías del crimen del coronel piloto están en operaciones especiales. ¿Por qué no fueron cancelados? ¿Por qué no fueron traducidos a la justicia? Bueno, no sé, me confunde, pero de ese tono alto de la señora, porque habló en tono alto, yo me quedo con esa parte. Y a propósito de la muerte de Joel y de su compañera Elisa, yo creo que en favor de la policía se podría decir que no es la norma general. Yo veo que se está hablando de desarmar a los policías, que les den pistolas eléctricas y gas pimienta. Hubo uno de la sociedad civil que propuso destruir en un acto simbólico la sede de la Policía Nacional. Yo creo que se está exagerando la nota. ¿Y con eso qué se logra? No se logra nada, pero además en todo conglomerado masivo hay gente buena y hay gente mala. Y la Policía Nacional es un reflejo de la sociedad. Más de 35 mil almas. La policía es lo que hay que educar. Hay policía malo y policía buena. Y sacar lo que no sirve. Yo apuesto exactamente. Hay que apostar por los policías buenos y también por el fortalecimiento de muchas herramientas e instrumentos que se están implementando para hacer una policía más próxima a la ciudadana porque esa policía no le sirve a los ciudadanos. Me quedo con un dato de una galop hoy de las últimas. El 83.8% de la ciudadanía desconfía de la Policía Nacional y de los planes de seguridad ciudadana. No digo más. Que se pongan a trabajar en la confianza que definitivamente la tienen totalmente perdida por parte de la ciudadanía. Mira, el Estado, decía yo hace algunos días, le falló a Elizabeth, le falló a Joel. Y digo el Estado y no el gobierno porque hay quien considera que esto es un asunto del gobierno del presidente Abinader. No. Esto es un asunto de Estado. La seguridad es un tema de Estado. Así que todas las autoridades que tengan que ponerse a trabajar en ese sentido que lo hagan, que se sienten. Aquí hay un gabinete de seguridad. Aquí se anunció un plan nacional de seguridad. Han pasado ya varios días desde eso. Si no me equivoco, más de dos semanas y todavía no tenemos detalles sobre cuáles van a ser los pasos que se van a dar en ese sentido. Anunciar cosas tiene ese problema. Que si usted no le da estricto seguimiento y si usted no muestra definitivamente objetivos cumplidos, entonces eso se queda en palabras. Eso sí pertenece al gobierno del presidente Abinader. Pero lo que ocurrió en el caso de Elisa y Joel es un asunto de Estado. Aquí la policía y todos los que están llamados a ejercer el orden y el control tienen un mote de violentos y no necesariamente es lo que dice Nelson. Eso debe permear a toda la institución. En todo caso, quedan todavía muchas preguntas que responder, más preguntas que respuestas en el caso de esos dos jóvenes. A los que a mí a veces no me gusta colocarle el sustantivo, perdón, el adjetivo de sacerdotes o de religiosos. No, porque a fin de cuentas son dos jóvenes dominicanos independientemente de su religión. Revisaba yo el parte meteorológico de las seis de la mañana de la ONAMED. Dice que hay trece provincias en alertas, ocho en verde y cinco en amarillo. Ya nosotros vimos de la crecida de ríos, vimos las lluvias del fin de semana, pero vamos a ver una panorámica general, principalmente de la parte norte del país, con un contacto telefónico que tenemos con Francisco Arias. Él es el director de la Defensa Civil de Santiago. Buenos días, Francisco. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, buenos días. Bueno, buenos días, buenos días. Háblanos cómo amaneció Santiago después del resumen de estos días de Semana Santa. Ah, ok. Buenos días, Julissa. Buenos días, Catherine. Buenos días, Nelson. Buenos días. Podemos decir que ahora mismo Santiago está lloviendo, producto de la letra amarilla, producto de la letra amarilla que estamos en Santiago. Pero podemos decir que con relación a los operativos de Semana Santa, la Semana Santa fue mortal para nosotros, vital para nosotros, porque la población de San Diego es el llamado nuestro, de cada uno de los voluntarios que estábamos en este operativo. tanto la gobernadora provincial que es la presidenta del Comité de Prevención, Investigación y Respuesta de Santiago, como las demás instituciones que estábamos presentes, que estábamos presentes en esta actividad, podemos destacar el trabajo que realizamos en relación a los operativos de Semana Santa. Santiago y yo, ustedes van a ver en el Boletín del Centro de Operaciones de Emergencias, muy considerable la situación de Semana Santa. Santiago estuvo tranquilo, sin ninguna novedad, la prohibición, clausura de los banearios fue muy, muy, muy eficiente, ya que tuvimos que evacuar a todas las personas que estaban en los banearios, y gracias a Dios sin ninguna consecuencia. Tranquilo, Santiago, en estos momentos debemos felicitar hasta el Ministerio de Defensa, la Segunda Brigada de la Policía Nacional, a Corazán, el de Norte, que fueron instituciones claves de nosotros porque tuvimos que trabajar con el protocolo del Ministerio de Salud Pública, pero Santiago hoy se viste de relativo con este operativo porque ha sido uno de los mejores operativos que se ha proclamado con la ayuda del señor presidente que nos ha dado todas las facilidades para que este operativo se realizara, pero la gobernadora provincial es como a cargo de este evento y la gobernadora coordinando, supervisando todos los puestos y nosotros teníamos unos 47 puestos en la provincia de Santiago, pero hoy podemos decir que tenemos a ilusos. Ahora estamos en la alerta amarilla y le estamos dando seguimiento a la alerta que ha emitido el COE porque es una institución coordinadora de nosotros y nosotros debemos dar 100 seguimientos a todas las disposiciones del COE en este momento. Bueno, muchas gracias Francisco y manténgase atento con esa alerta amarilla y todavía lloviendo en Santiago. No, no, desarmen el operativo todavía. Gracias. Bueno, ahí estaba Francisco Arias, es el director de la defensa civil en Santiago, una figura muy conocida y querida, tiene muchos años lidiando como tú dices de la defensa civil. Yo estuve por Santiago el viernes, de viernes a sábado, me consta... ¿Fuiste donde los compadres? Fui donde los compadres que llegaron a Nueva York a propósito, recogí a un compadre en el aeropuerto de Cibao a las 6 del viernes y él me dice que no cabía un mandado en el avión, que no hay que un asiento de por medio. Estaba tan lleno que estaban buscándole cualquier equinita a la gente. Bueno, parece que ya lo de la pandemia a nivel de la aeronáutica está desapareciendo. Es que para los aviones, para todas las líneas aéreas, aquí hay inmunidad de rebaño hace rato. Ahí, mira, ahí no hay forma. ¿Usted podía viajar en abril? Vamos, vamos a preguntarle... Usted no tenía asiento de por medio, ¿sabes? Al doctor José Joaquín Pueyo que hablaba de que a inicio de este año posiblemente República Dominicana iba a tener contagiada más del 60% de la población y que íbamos a entrar en inmunidad de rebaño. Pero, mientras tanto, vamos a ver qué espera la UNAMED porque República Dominicana tiene varias provincias en alerta y en inundaciones. Y vamos a ver cuál es el pronóstico. Tenemos a nuestra compañera Daya Sena en vivo desde la Oficina Nacional de Meteorología. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos de Despierta CDN. Tras pasar este fin de semana con motivo de la Semana Santa con largas lluvias sobre todo en el interior del país. Hoy nos encontramos desde la Oficina Nacional de Meteorología para conversar con el predictor Henry Agramonte sobre cómo estarán las condiciones climáticas para hoy y los próximos días. Buenos días. Así es, buenos días. Las condiciones siguen con bastante nubosidad sobre gran parte del país. Esto se debe a un sistema frontal localizado sobre el centro de nuestro territorio y sigue continuará generando aguaceros localmente moderados a fuertes con aisladas tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento principalmente hacia lo que es el noroeste norte nordeste centro del país y la parte sureste de nuestro territorio. Debido a las lluvias que están ocurriendo desde ayer la Oficina Nacional de Meteorología mantiene un alerta meteorológico a varias provincias ante posibles crecidas de ríos arroyos y cañadas deslizamiento de tierra e inundaciones urbanas. Las provincias que tenemos en alerta tenemos San Pedro de Macorí a Tomayol La Vega tenemos también el Gran Santo Domingo entre otras y en aviso tenemos a Puerto Plata tenemos Santiago Rodríguez la Altagracia España entre otras también el oleaje está normal en la costa atlántica las frágiles medianas y pequeñas embarcaciones deben permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales la temperatura ligeramente calurosa durante el día siendo agradable en horas de la noche y primeras horas de la mañana. Reiterar sobre todo ese llamado que se le hace a la ciudadanía sobre todo aquellos de zonas vulnerables a las personas que viven en zonas vulnerables mantenerse atento a lo que es la persona del COE que le mantiene informado y estar atento a la Oficina Nacional de Meteorología para ver si hasta cuándo estarán estas lluvias Muchísimas gracias al predictor de la Oficina Nacional de Meteorología Henry Agramonte a ustedes también gracias por la sintonía y retornamos al estudio Daya gracias con esto vamos a una pausa Nelson Caterin Ramón Rogelio Genao reformista de Pia Paz seguidor intransigente de Joaquín Balaguer bueno sigue tanto el pensamiento de Balaguer que Genao duró 16 años en la Cámara de Diputados cuatro pedidos se religió tres veces y todavía no conforme ahora es senador de la República vamos de inmediato a conocer parte del perfil de lo que cariñosamente sus amigos le llaman el gordito de Jarabacoa Rogelio Genao él es el senador por la provincia de La Vega Susan Castaño nos cuenta como una derrota le sirvió de impulso a Genao para volver a aspirar por segunda ocasión a la senaduría porque él fracasó una vez ya vamos darle una representación a la altura de esta provincia que es bastante exigente nosotros somos cultas olímpicas y carnavales y el vegano tiene estándares que están por encima de las medias sus vínculos cercanos al expresidente Joaquín Balaguer le abrieron más de una puerta a Genao quien lleva aproximadamente 16 años de labor legislativa mi primera aspiración fue en el 90 y choqué contra la constitución no tenía los 25 años que se requiere para ser diputado tuve que postergar mis aspiraciones hasta el 1924 donde gané por primera vez e hice 5 periodos en la cámara de diputados en 2016 se lanzó en busca de la senaduría por la vega proceso electoral que le dejó un sinsabor no tuvimos éxito fue la elección de los escáner famosos y ahora en el 2020 tuvimos un triunfo bastante desarrollador ganamos el 100% de los colegios electorales de la provincia el senador reformista está consciente de los retos que implica representar la quinta provincia más grande del país lo conocí en el partido reformista y sé la capacidad que tiene no vamos a hacer quedar mal lo vamos a repetir por muchos años ahora nosotros no estamos en el senado la juventud tiene poca oportunidad y hay poca fuente de empleo y está estancada la vega yo no sé qué es lo que está pasando con los empresarios no quiero invertir enfocarse en el hoy y ahora ha sido la clave para Genao cosechar grandes éxitos en sus primeros cintías de gestión y la senadoría se está creando alrededor de 2.000 nuevos empleos en la provincia de la vega solo en materia de zona franca el programa de beca vamos a hablar de 400 jóvenes por año estamos también trabajando fuertemente en lo que es la reparación de viviendas ya hemos hablado del programa abarca alrededor de 100 viviendas solamente en este año mentalmente nosotros logramos lo que se refiere a justicia presupuestaria es una inversión de casi 2.000 millones de pesos recorrimos con el 104 kilómetros de la vega hacia la capital quien de lunes a jueves agota una agitada agenda en el Congreso Nacional en la semana hay muchas reuniones de comisión nosotros pertenecemos a la comisión de medio ambiente a la comisión de agricultura a la comisión de turismo a la comisión de energía a la comisión de industria y comercio y a decenas de comisiones especiales y algunas bicamerales también de repente recibió una llamada que en medio del trajín que lleva afloró la sensibilidad del denominado gordito de oro como también es conocido Dime mi hijo ¿Qué hay? Padre, ¿qué hay? Tranquilo Aquí en el Senado ¿Puedo ir a comer ahora? No, no, no yo tablete tiro más tarde porque tengo varias comisiones y tengo mucha gente en la oficina también todavía tengo que hacer varias correspondencias Hay muy poco tiempo para compartir con la familia a veces desayunamos con una parte de los hijos sobre todo con los más pequeños y cenamos con los más grandes y en los fines de semana en algunos casos no acompañan en los recorridos de la provincia Una mayor asignación presupuestaria para su provincia la terminación de la anhelada presa de Guaygui además del establecimiento de nuevas geodemarcaciones y la declaratoria de Loma Miranda como parque nacional son solo algunas de las iniciativas que impulsa el Senado Con una asignación presupuestaria de menos de un millón de pesos al mes a lo interno del Senado Ramón Rogelio Genao defiende que se ha convertido en modelo de manejo de fondo de gestión social Susan Castaño CDN Regresamos con más y esto es Despierta con CDN 7.58 minutos de la mañana gracias a ustedes por el favor de su sintonía conversamos ahora a través de la plataforma Zuma con el viceministro de Interior y Policía Víctor Castro muchísimas gracias señor Castro por estar con nosotros buenos días buenos días Catherine un honor estar con ustedes y permítame en principio felicitarle por este día del periodismo en República Dominicana muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a arrancar por lo que resulta ser premura a partir de este 6 de abril o sea a partir de mañana según los reportes que ustedes ofrecieron hace algunos días se inicia el plan de desarme de la población queremos tener con usted detalle de cómo se va a llevar adelante ese proceso desde el punto de vista pormenorizado por favor gracias bueno con mucho gusto Catherine nosotros de acuerdo al mandato de la ley 631-16 ordena un desarme paulatino de la población dominicana especialmente de un desarme de los entes que portan armas de fuego de manera ilegal en ese aspecto el presidente de la República anunció el plan estratégico de seguridad ciudadana y uno de los ejes de ese plan de seguridad ciudadana es el plan de desarme en la República Dominicana que va a iniciar a partir de mañana en cuatro fases nosotros tenemos una primera fase que tiene que ver con el endurecimiento del acceso a las armas de fuego y esta fase nosotros desde que llegamos al interior de policía empezamos a trabajar en ella produciendo una reingeniería en los procesos para la obtención de licencia y estos procesos fueron endurecidos para que la población en lugar de tener un incentivo para tener las armas de fuego pues entienda que accesar a un arma de fuego con requisitos duros le va a desmotivar para proponer o posturar por una licencia de arma de fuego esos primeros requisitos como les digo fueron endurecidos y ya los ciudadanos para acceder a una licencia de arma de fuego se invirtieron los procesos antes la persona compraba un arma de fuego y luego iban al ministerio a solicitar una licencia ahora es al revés los ciudadanos para que quieran un arma de fuego previamente tienen que precalificarse en el ministerio de interior de policía donde se les somete a diferentes pruebas y si pasan las pruebas entonces se le emite una certificación donde el ciudadano puede comprar entonces un arma de fuego sin embargo estas condiciones que se le ha puesto a un ciudadano para obtener una licencia de arma de fuego están un poco difíciles tienen que justificar muy bien por qué quieren tener un arma de fuego y número dos justificar mucho más por qué quieren portar un arma de fuego esos requisitos que es la primera fase de este plan de desarme ya están vigentes desde el día 15 de marzo y mañana inicia la segunda fase de este plan de desarme que tiene que ver con un decreto que va a emitir el poder ejecutivo y una resolución que va a emitir el ministerio del interior de policía el primer decreto es nombrando la oficina técnica de desarme de república dominicana donde vamos a instalar toda la logística en el territorio nacional donde este plan nosotros tenemos todo muy optimista porque no se está haciendo como se hacía en el pasado donde los planes solo se hacían en la cúpula de las agencias gubernamentales y eran planes más bien mediáticos esto se está haciendo con la participación de la gente y por eso el ministerio del interior de policía en estos primeros seis o siete meses conformó en todo el territorio nacional en 158 municipios la mesa de concertación ciudadana donde están todos los sectores que inciden en cada una de las comunidades y esos sectores son los que se van a encargar de organizar en los territorios el plan de desarme viceministro algunos expertos en materia de seguridad ciudadana se muestran escépticos de la efectividad de ese plan de desarme interior y policía dice que tiene más de 230 mil armas registradas pero que regularmente al año solo asisten unas 50 mil personas a actualizar sus registros ¿por qué no se hace una campaña para legalizar o registrar esas armas en poder de civiles y que ya están registradas en interior y policía no sería un primer paso más efectivo saludo Nelson un honor saludar gracias mira Nelson efectivamente en el país tenemos registradas 138 mil armas de fuego de diferente calibre de esto los ciudadanos en las estadísticas nos dicen que menos de 50 mil personas una 48 mil personas asisten cada año a pesar de la gracia que habitualmente se dan para que los ciudadanos vayan a renovar sus armas tenemos una ventaja ya sabemos que esas 138 mil armas están registradas nosotros tenemos control sabemos quienes tienen esas armas y dentro del plan de desarme ese es uno de los ejes que vamos a implementar salir detrás de las armas que tienen sus ciudadanos y que no están registradas pero previo a eso nosotros en el plan estamos apuntando hacia las armas que no están registradas o sea las armas ilegales que han entrado a República Dominicana por la frontera o de contrabando por los puertos y aeropuertos de República Dominicana y estas armas de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos por las violencias que se generan en República Dominicana nos damos cuenta que de cada cuatro incidentes donde hay armas de fuego involucradas solo una está registrada lo que quiere decir que si extrapolamos eso a las 138 mil armas registradas nos dicen que en República Dominicana hay alrededor de 750 mil armas que no están registradas entonces nosotros queremos ir primero detrás de esas armas ilegales no registradas que hay en República Dominicana y no detrás de las armas que si están registradas y que están en condiciones de ilegalidad porque los dueños de esas armas no la han renovado de tal forma que ese también es otra de las patas de este plan ir detrás de las armas registradas pero no al día en el pago de sus impuestos Víctor buen día sobre este plan Hola ¿cómo estás? Quiero saber ustedes han puesto en marcha una especie de plan motivador para que la gente denuncie y además lleve las armas y por ello le van a pagar o sea va a tener un incentivo económico la entrega de las armas de fuego no registradas o que no tienen permisos sin embargo tú mismo has dicho que la mayor cantidad de las armas que ustedes quieren recuperar son armas ilegales y que en los crímenes o delitos solamente un arma aparece que pueda ser registrada todas las demás son ilegales por lo que con eso uno asume que ustedes van a recuperar armas que tienen crímenes consumados entonces ¿qué va a pasar con esas armas que podrían ser cuerpo de delito? simplemente se van a quedar así No, Yulisa fíjate gracias buena pregunta este plan de armas de desarme de la población es totalmente integral y todos los aspectos que tú puedas señalar ya están contemplados mira la ley es clara y dice que cuando se inicie un plan de desarme en la población y que va precisamente a empezar por las armas ilegales quienes entreguen de manera voluntaria estas armas son inimputables por porte y tendencia de armas de fuerza y nosotros esas armas que se entreguen ya tenemos la cooperación de la organización de Estados Americanos que nos va a ayudar a la destrucción de esas armas que va a ser de manera transparente sin embargo esas armas van a Inasif previamente Inasif va a determinar nosotros como tú sabes tenemos un laboratorio balístico donde se recogen las huellas de los cañones de las armas de fuego y con esas huellas nosotros podemos determinar si un arma fue disparada o no entonces en Inasif cuando previo a la destrucción de esas armas se van a recoger de nuevo esas huellas y se van a comparar con las huellas que tenemos en registro y con las huellas que puedan tener los organismos de inteligencia en República Dominicana para determinar si esas armas han participado en algún tipo de evento entonces hasta tanto no determinemos eso las armas no se van a destruir pero si le tenemos le queremos garantizar a la población que cada arma que entregue va a estar va a haber un rastreo y van a estar en todo momento contabilizada y auditada para que ni una ni una sola de esas armas vuelva a la calle como se ha producido en el pasado Víctor espérate a ver si yo comprendí a ver si yo comprendí ustedes están motivando a la gente a que entregue las armas va a ser inimputable por la ley de porte y tenencia de arma ilegal pero si van a imputarlo por los crímenes que tenga cada arma y quien bajo esa premisa va a ir a entregar un arma para que después lo metan preso entonces ustedes no están hablando de esperar que sean los delincuentes los que entreguen las armas sino los ciudadanos normales Julissa tenemos que estar claro el ciudadano que delinque el delincuente no va a entregar su arma bajo ninguna condición exacto entonces van a estar los ciudadanos desarmados y los delincuentes armados recuerden hay muchas armas que están ilegales en manos de gente cuasi inofensiva esas son las armas que van a entregar de manera inimputable y que los ciudadanos lo van a entregar y nosotros no les vamos a pedir más información que entregar las armas nosotros no vamos a perseguir esas armas si nos entregan dos mil tres mil armas como consecuencia de esa de esa primera etapa nosotros estaríamos felices ahora bien hay otra etapa dentro del plan de desarme que es la persecución de las armas ilegales y para en ese plan que es como el cuarto eje que tenemos nosotros vamos a incentivar incluso a la población para que denuncie los ciudadanos que tengan armas ilegales y esto se va a hacer mediante la tecnología que se está comprando para los organismos de seguridad donde los ciudadanos van a poder en línea poder reportar o denunciar la presencia de armas en los barrios o cualquier ciudadano que la tenga de manera ilegal y no va a tener que identificarse ni los organismos de seguridad van a tener van a identificar esas personas solamente van a buscar el delincuente que tenga la arma o sea que hay una etapa donde hay una persecución a todas las armas que tengan ilegales porque vamos a dar claro el delincuente que tiene armas como su herramienta de trabajo no va a a cambio de un incentivo no la va a devolver ni a cambio de lograr que en su sector por ejemplo que es una parte del plan que en su sector por la gran cantidad de armas que puedan recogerse nosotros estamos incentivando a comunidades con o al nombrado eléctrico con arreglo de las calles con la construcción de una escuela de una cancha a eso no le va a interesar al delincuente el delincuente esa arma no la va a devolver bajo ninguna circunstancia entonces así la primera etapa es como más más blanda donde los ciudadanos ya se están produciendo Julissa entrega de armas yo recibí una metralleta por ejemplo el miércoles el miércoles nosotros recibimos una metralleta que fue una persona que no podía ratificar la obra a entregarnos pero muchas otras personas en Santiago el ministro Chubasque recibió también un arma de fuego y al ministerio están muchas personas incluso en los territorios se están organizando a pesar de que nosotros tenemos las mesas para hacer ese trabajo se están organizando comunidades clubes juntas de vecinos para contribuir a la recolección de armas en su territorio de tal forma que nosotros confiamos que con esta primera etapa vamos a poder recoger muchas armas pero tenemos varias etapas te cuento por ejemplo para que tú entiendas el nivel de tesor que ha habido normalmente en las armas de fuego cuando llegamos al ministerio yo mandé a buscar el listado de las personas a las cuales el ministerio y el interior de policía históricamente le entrega armas y me encontré con la sorpresa que 3.863 armas de fuego ha emitido el ministerio de interior de policía a ex funcionarios a personas que hoy día no realizan ninguna función de acuerdo que se les otorgaron en el pasado tanto a funcionarios como a personas cercanas a los funcionarios que recibieron esas armas con diferentes modalidades licencias oficiales el famoso formulario 25 y hasta personas que tienen armas de fuego solamente con una tarjeta de presentación del funcionario de la época bueno pues para esas armas que interior de policía entregó a ese ciudadano nosotros también vamos a publicar una resolución donde le vamos a dar un plazo para que vengan a entregar esas armas y si no le entregan nosotros entonces lo vamos a buscar y se le va a acusar de porte y tenencia ilegal de arma de fuego porque esos documentos mediante los cuales se le entregaron esas armas ya primieron de tal forma que esas armas están en su poder de manera ilegal Víctor hablemos por favor de plazos es importante que se le ponga fecha a este plan de manera organizada inicialmente hablas de que estamos entrando en la fase número 2 hasta cuando se va a llevar a cabo esa fase cuando empieza la fase más activa la que tú comentas que no será una fase tan blanda que es la fase precisamente de persecución de las armas ilegales estamos hablando de 238 mil armas registradas pero que 50 mil nada más tienen permiso así que los números allí son bastante más amplios que 3 mil 4 mil armas de fuego y con respecto a esto último que acabas de señalar estas armas que tenían funcionarios que fueron funcionarios en algún momento ¿cuál es el plazo que tienen para entregarlas? mira Catherine no vamos a quitarle el impacto al decreto del presidente que va a salir todas esas informaciones y perdóname que no te las revela no tranquilo todas esas informaciones están contenidas en el decreto presidencial y en la resolución del ministerio de interior Víctor perdón entiendo entiendo que será detallado en el decreto pero no quiero que se vaya a la entrevista sin tener tu opinión con respecto a un tema que todavía por supuesto impacta a la población que ha mantenido la atención de la ciudadanía y es con relación al suceso en el que hay uniformados miembros de la policía nacional involucrados seis de ellos en el homicidio de dos jóvenes en Villa Altagracia ¿cómo van las investigaciones en ese sentido? y tu percepción desde el punto de vista de un especialista en seguridad ¿qué fue lo que pasó? Mira, no soy especialista en seguridad estoy coyunturalmente en esta posición porque se me solicitó ante una situación que se dio en el ministerio de interior de policía y vinimos a cooperar con el adesentamiento de todo lo que tenga que ver con el registro y control de armas en República Dominicana es lamentable de hecho el de Villa Altagracia nosotros en el pasado hemos sido víctimas de la represión policial sabemos cómo sufre la familia con este tipo de eventos el presidente no pudo ser más categórico en lamentar esta situación y nosotros de verdad nosotros aspiramos a una nueva policía y si tendría que expresar una opinión de manera personal te diría que yo simpatizo con con la el desmontar el desmontar totalmente la policía nacional yo creo que nosotros tenemos que empezar por formar la policía con jóvenes desde octavo curso y para eso claro eso no puede ser de la noche de la mañana pero yo ni siquiera simpatizo con la transformación de esta policía yo creo que hay que iniciar con una nueva policía esta policía es demasiado militar y la cultura en la que se han desenvuelto históricamente nos indica que con lo que hay es muy difícil reconstruir de esta forma que yo lamento mucho los incidentes de Villa Antagracia y lo que solicito a la ciudadanía a que empuje la posibilidad de que formemos una nueva policía en República Dominicana como la única forma de que los ciudadanos se sientan seguros al momento de salir a las calles que es un aspecto Catherine del plan de seguridad nosotros tenemos como premisa al iniciar este plan de seguridad de que de este plan de desarmes de que el plan de seguridad la estrategia de seguridad ciudadana dé su fruto para que los ciudadanos se sientan seguros al momento de caminar a las calles se sientan seguros cuando estén en sus negocios se sientan seguros cuando estén en su casa ese es un elemento importante para que la gente pueda entender que un arma de fuego más que una herramienta de seguridad es una herramienta que pone en peligro a su familia y al mismo ser humano que la corta porque las estadísticas nos dicen a nosotros que una persona que posee un arma de fuego está dos veces más expuesta a sufrir un incidente con arma de fuego que quien no tiene el arma de fuego lo mismo pasa con su familia en la familia un arma de fuego siempre va a ser un riesgo para un niño para una esposa cuyo esposo tiene un arma de fuego siempre se va a sentir amenazada y vamos a abogar para que esa situación no sufra no siga así y que podamos estar conscientes de que el arma de fuego más que una herramienta de seguridad es un artículo de mucho peligro para todos víctor a propósito del incidente Villalta Gracia déjame decirte algo no estás obligado a contestarme y es que hay un chisme instalado porque a esa comparecencia enérgica como dices tú del presidente de la república fue invitado el ministro de interior y policía pero no invitaron al director de la policía entonces tú sabes que al dominicano le gusta sacarle punta a todo porque no fue invitado el director de la policía pero no es una pregunta solo decirte que ese chisme está instalado está instalado pero la pregunta mía va referida a los chalecos de los motoristas eso está muy relacionado con la delincuencia y también con el porte de arma de fuego se habla de una camiseta numerada yo he visto eso en todos los planes de seguridad ciudadana incluso me remito a estadística de la dirección general de impuestos internos que dice que del parque vehicular cuatro millones y medio aproximadamente el 55% es motorista pero que hay una grandísima cantidad de motores que no están registrados entonces ahí va a haber algún tipo de problema háblanos de esa chaqueta pero si eso está a cargo de ustedes o del ministerio de la presidencia porque hay una confusión como hay presupuesto de por medio que depende de ustedes y que depende del ministerio de la presidencia no Nelson mira con relación a tu inquietud previa yo estaba en el palacio en el momento en que se dio esta declaración el jefe de la policía fue enviado a Bielta Gracia para evitar que las pruebas fueran murradas o sea esa fue la razón por la que el presidente o una razón por la que no estuvo ahí o sea no hubo ningún otro aspecto que no fuera perdón mi ya está a 42 kilómetros Vento no estaba ahí bueno yo te dije que no está obligado a contestarme sino que hay un chisme caliente Víctor para allá va mandaron al director de la policía para evitar que borraran pruebas no 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 bueno tú sabes que en el incidente murieron dos personas otra persona estuvo herida y bueno el director de la policía viajó a Bielta Gracia ok a atender personalmente la situación oye Nelson con el plan la estrategia de seguridad ciudadana es una estrategia que está manejada y así lo manda la ley a este tipo de plan por el ministerio del interior de policía claro nosotros en la mesa de seguridad nos reunimos toda la semana en el palacio hay ministros bueno desde el director de aduana porque recuerda que tenemos que buscar la forma de cerrar la frontera y ahí está el ministro de defensa de evitar que por los puertos y aeropuertos entren armas ahí está el director de impuesto interno porque tiene que ver mucho con la rotulación que se le van a hacer a los motoristas está el ministro de la presidencia está el presidente de la república está el jefe del intran todos los organismos que en este plan a diferencia de los otros participa de manera integral todas las agencias gubernamentales para que el plan tengan éxito de tal forma que nosotros desde el ministerio somos los que estamos vamos a decir gerenciando toda la estrategia sin embargo pasando revistas a todos los ejes de esta estrategia y está dirigido esa reunión semanal con el presidente de la república con respecto a los chalecos sí ciertamente una de las dificultades que tenemos es que la gran mayoría de los de las motocicletas que han entrado a la república dominicana no están registradas porque se daba el caso de que los importadores de motocicletas no importaban la motocicleta prese sino que importaban piezas parte de esa motocicleta y entonces son armadas de la república dominicana y las agencias que venden motocicletas la entregan a plazo a los adquirientes y no le entregan matrícula ni le entregan plata entonces eso se ha ido haciendo una cultura y ya en la república dominicana más del 60% de las motocicletas que están en la república dominicana no están registradas pero nosotros dentro de la estrategia de seguridad estamos trabajando arduamente con el TRAN especialmente con el impuesto interno y estamos avanzando en el modelo de rotulación que se le va a poner a los chalecos y los cascos de los motoristas para que podamos tener registrado entonces a cada ciudadano que ande en una motocicleta y esto se va a seccionar pero escúchame Víctor escúchame tú dices que más del 60% de las motocicletas que entran al país no están registradas así es precijame el dato es así es así es así más del 60% de los TRAN registrados tenemos años Nelson importando piezas partes de motocicletas para armar aquí en talleres de la República Dominicana eso eso es un tema eso es contrabando es una revolución que va a haber cuando traten de ponerle chalecos a centenares de miles de motoristas que no están registrados y que debieran registrarse previamente pero una última cosa Víctor el retiro de 62 coroneles 65 tenientes coroneles 52 mayores 76 capitanes 75 primer teniente y 17 segundos tenientes eso es una medida rutinaria es parte del plan o está motivado por lo de Villa Altagracia bueno las motivaciones fueron difundidas en el en el día de ayer cuando el presidente fundamentó el decreto de destitución o de jubilación con que fue el consejo de la policía que lo recomiendo bueno bueno Víctor gracias gracias Víctor a su orden mi felicitación de nuevo gracias gracias regresamos con más esto es despierta con CDN gracias a ustedes por el favor de su sintonía lo hemos asonado durante todo el programa prácticamente y es que el sermón de las siete palabras definitivamente ha dado de qué hablar el padre Antonio Ferreira denunció que periodistas y comunicadores extorsionan a funcionarios a empresarios vamos a escuchar parte de lo que él lee como las noticias y las imágenes son fáciles de manipular por miles de motivos a veces solo por un banal narcisismo todos somos responsables de la comunicación que hacemos de las informaciones que damos del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas desenmascarándolas desde hace varios años en la República Dominicana se ha estado desarrollando un ejercicio inmoral antiético y sumamente dañino para la sociedad a través de algunos medios de comunicación con un mismo sector o grupo de comunicadores o periodistas un chantaje y extorsión mediática la práctica consiste en ubicar a personas empresarios o funcionarios investigar los negocios que puedan estar desarrollando y generarle informaciones en su mayoría falsa o tergiversadas para poder llamar la atención y luego enviarles un emisario a solicitar una alta suma de dinero para dejar de seguir atacándolos bueno ese era el padre Arsenio Ferreira como parte del sermón de las siete palabras el padre Nelson Clark el párroco de la catedral primada de América salió al paso porque bueno le consultaron sobre eso y dice que no que eso se trata de un tema hasta personal una reflexión personal de cada uno de los sacerdotes o sea que eso que dijo el padre Arsenio Ferreira eso fue de su impronta y eso no se aprobó como que nos quieren decir que la iglesia no se organiza para esas cosas padre Clark yo difiero difiero o sea con con eso de que eso fue una una puntada de del padre Arsenio Ferreira lo que dice el padre Arsenio Ferreira no es falso del todo pero ojo con las generalizaciones y es allí en donde yo creo está el meollo del problema porque si hay algo de los que de lo que nos ha generado problemas a los periodistas que nos dedicamos a esto con un mínimo de de decencia es a enfrentar a quienes se dicen periodistas no son periodistas y se encargan precisamente entre otras cosas de lo que denuncia el padre Arsenio Ferreira Nelson Yuliza yo creo que ese cura debió ser un poquito más preciso tiene que decir en lo que denuncia claro bueno como en todas las profesiones en el periodismo me imagino que hay gente buena gente mala esta no es la profesión de los impolutos pero debiera ser mucho más preciso el cura si fue un problema que le pasó a él a gente de él si es la iglesia sangrando por la herida con los medios de comunicación pero ni modo que bien que tenemos con nosotros Vía Azul a Mercedes Castillo presidenta del colegio dominicano de periodista quizás la persona más calificada por su rango de darle una respuesta a lo dicho por el cura Ferreira buenos días Mercedes que te parecen esas imputaciones vamos a ver si Mercedes esta vez tiene apagado el micrófono el micrófono chequea Mercedes si ahora si ahora si buenos días de nuevo ahora si bueno les reitero la felicitación a ustedes y a todos los periodistas dominicanos en nuestro día tenemos todo un programa de actividades para celebrar nuestro día ahora a las 9 tenemos la misa en la iglesia de la paz frente al colegio a las 11 y media tenemos la ofrenda floral en honor a los padres de la patria bueno y todo un programa de actividades con relación a la pregunta que ustedes nos hacían su reflexión a la vez nosotros pues inmediatamente el colegio dominicano de periodistas se pronunció y le solicitó al padre Arsenio Ferreira que identificara tal como ustedes lo dicen a los supuestos periodistas chantajistas que hace un ejercicio inmoral de la profesión a los fines de que pudiera la sociedad dominicana conocerlos y identificarlos como eso porque no todos los periodistas son chantajitas y hacen un ejercicio inmoral de pronto nos quedamos todos encharcados en el mismo saco con este tipo de declaraciones general y le solicitamos para que sea una actitud más responsable de parte de él que lo identifique y lo someta al tribunal disciplinario del colegio de periodistas que los ciudadanos en sentido general y los periodistas en particular si tienen evidencia de cualquier periodista que viole la ética profesional pueden perfectamente traducir una jerella al tribunal disciplinario del colegio de periodistas que nosotros pues muy gustosamente la tramitamos el colegio está comprometido con un ejercicio ético de la profesión y con responsabilidad social nosotros no somos cómplices ni somos ni apañamos ninguna acción indecorosa de periodistas algunos ahora hay que establecer claramente quién es periodista profesional y quiénes son personas que tienen una participación en las redes sociales sin la debida formación académica compromiso profesional y las calidades y la licencia para ejercer la profesión hay mucha gente enganchada que no verifican la información y además también no vienen a ejercer la profesión con vocación de servicio sino con la idea de servirle a intereses particulares o servirse de ellos de la comunicación de manera entonces de acuerdo a lo que dices el cura tiene razón lo que a él le faltó fue identificar quiénes son esas personas bueno es como dice Nelson la inmoralidad la falta de ética es un problema que afecta a la sociedad dominicana se le apagó el micrófono te perdimos con el micrófono se le fue la cámara se fue la cámara y el micrófono Mercedes Mienta resuelvemos aparezcan periodistas o supuesto periodista o gente que tiene participación en las redes y perfectamente deben ser traducidos al tribunal disciplinario del colegio porque está violando la ética profesional de nosotros no vamos a poner a que información que haga la denuncia ahora que sean responsables que la completen para que no nos metan a todo en un mismo saco porque la iglesia tiene su problema también la iglesia tiene su problema de ético moral las denuncias sobre sacerdotes de las diabluras que han hecho con niños y niñas y jóvenes y monjitas y entre ellos son muchas entonces ellos no están exentos tampoco de actos inmorales es que la inmoralidad es tan versable y está afectando a todos los sectores a todos los ciudadanos manera que lo que hay es que sean responsables que identifiquen quienes son y que lo envíen para acá al tribunal disciplinario del colegio y nosotros le damos Mercedes bueno es un día activo es el día nacional del periodista es un día en donde recibimos felicitaciones pero en el que también se llama mucho la reflexión y yo siento que los que en principio debemos reflexionar sobre nuestra profesión sobre nuestro proceder somos los periodistas desde esa tribuna desde ese púlpito se dijo como bien señalas y en eso estamos totalmente de acuerdo se habló prácticamente de una generalización pero el fondo hay que leerlo entre líneas y cuando el padre dice que hay personas que se dedican en redes sociales a difamar extorsionar quizás el ejercicio nuestro o nuestra reflexión y digo la del colegio dominicano de periodistas no debe quizás ser más activa para denunciar lo que se está haciendo mal desde perspectivas comunicacionales que dañan nuestro ejercicio porque nos empantanan nos llenan de esos trazos innecesarios bueno que te digo las denuncias que nos llegan aquí y los casos que se han producido que tenemos evidencia se han conocido aquí en el tribunal disciplinario ahora no son tal vez debieran ser más pero nadie se anima a someterlo al tribunal disciplinario nosotros lo que hacemos aquí es ahora mismo estamos compartiendo con la universidad autónoma de santo domingo y el presidente de la república que favorece un diplomado en periodismo ético a los fines de elevar los niveles de conciencia ética de los periodistas y que con mayor calidad profesional ético profesional y yo pienso que eso es positivo nosotros también aquí tenemos varios seminarios en esa dirección la idea es aumentar la conciencia ético profesional en el ejercicio y yo creo que es una responsabilidad del colegio y de todos nosotros asumir esa postura seria ustedes han sometido Mercedes a juicio disciplinario a algún periodista antiético chantajista según lo que denuncia la iglesia pero lo han hecho ustedes a motos propios o ustedes están esperando que alguien se lo someta han sido denuncias imagínate tú que el colegio se ponga a buscar los periodistas que violen la ética y la casería nosotros no podemos ponernos a eso si recibimos la denuncia pues sí y si hay rumores pues investiga pero esto es algo que lo que hacemos es capacitación educación para aumentar la conciencia ética y si nos llegan los casos tenemos rumores bueno podemos investigarlo bien gracias a Mercedes Castillo presidenta del colegio dominicano de periodistas a propósito del sermón que involucra a miembros que dice la iglesia que son extorsionadores y chantajistas gracias doña Mercedes hasta luego gracias bueno gracias Mercedes feliz día a los periodistas de verdad a los periodistas de verdad a los que no extorsionan ni chantajean ni utilizan los micrófonos para vocear cosas para que después vayan y le paguen por atrás de eso es que se trata a eso no a eso es que se queden para eso no hay felicitaciones la felicitación a los que pueden resistir una auditoría visual así es como lo que dice Jenny además eso es lo que dice Jenny Berenice ciudadano de a pie salgan y vean pero bien Mercedes gracias esperamos que le vaya bien al colegio en los actos del día desafortunado lo dicho por el cura en el contexto y como lo dijo además no me gustó que ahora salga parte de la iglesia a decir que eso fue un asunto de secura porque las siete palabras dicen son una reflexión personal la posición del episcopado no siempre yo he entendido que es la posición de la iglesia es que eso se discute eso a mi nadie me puede decir que el padre decidió ese día irse por esa línea y que eso a él se le ocurrió y eso no se discutió eso no me lo dicen a mi ninguno de los sacerdotes y por cierto haciendo una salvedad porque me lo están diciendo por redes sociales me dicen que al principio del programa tenía que decir la frase completa don Quijote le dijo a Sancho nos ladran los perros nos siguen ladrando se ve que estamos avanzando así estamos para lo que sintonizaron tarde lo que dijo el cura fue que el modus operandi de esos periodistas chantajistas y que extorsiona que ubican a personas empresarios o funcionarios para investigar los negocios que puedan estar desarrollando y generar informaciones en su mayoría falsa o tergiversada para poder llamar la atención y luego enviar un emisario a solicitar una alta suma de dinero para dejar de seguir atacándolos dice el cura Ferreira que mayormente eso ocurre en las redes sociales y dice Mercedes Castillo de gente enganchada a la profesión ojo ojo lo que ellos dicen es verdad no se puede tapar el suelo de un dedo los hay pero que le pongan el nombre y apellido y la auditoría visual además nos van a hacer un favor si le ponen el nombre y apellido nos van a hacer un favor lo que le dimos decentemente de ellos si acabó lo que se daba por el día de hoy hasta mañana despierta proceder